Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y que el Dios de paz mismo les santifique completa y enteramente, es decir, les separe de cosas profanas, les haga puros y enteramente consagrados a Dios. Todos digan enteramente. Bueno, la palabra es enteramente. Les haga enteramente consagrados a Dios y que su espíritu y su alma y su cuerpo, su espíritu, su alma y su cuerpo, sean preservados, sanos y completamente hallados y reprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Ahora, usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Una de las funciones de su espíritu es su conciencia. Su espíritu es donde recibe revelaciones, donde oye a Dios. Su alma es su mente, su voluntad, sus emociones. Entonces, todas son partes muy importantes de su ser. Y vea, está su cuerpo, la casa en la que se desplaza. Y todo eso es importante para Dios. Pienso que muy a menudo pensamos que Él solo está interesado en el espíritu y en las partes espirituales de nuestras vidas y las denominadas actividades espirituales en que participamos. Pero en la actualidad, Dios está interesado y le concierne cada área de nuestra vida. No hay nada acerca de uno que no le interese a Dios. Dije que no hay nada acerca de uno que no le interese a Dios. Él está interesado en todo. Todo lo que se refiere a uno. Cada cosita. Y Él quiere que todo su ser, cada parte de usted, esté entero, sano. Porque en realidad, para ser honesta, puede haber una área que esté bien y dos o tres otras áreas que estén hechas a un lío, y así no vamos a disfrutar la vida. Amén. Mire, usted puede decir que se siente bien físicamente, pero si aún le duele y está herido por cosas que le pasaron en su niñez y anda enojado todo el tiempo, realmente no tiene una vida. Y podemos estar bien espiritualmente. Quizás hemos nacido de nuevo, vamos al cielo. Pero Dios quiere más que eso para usted. Voy a decir algo que es un poco sorprendente. Yo no pienso que Jesús vino solo para llevarnos al cielo. Yo no pienso que solo vino para eso. Y en serio lo digo, es la parte más importante. Pero Él quiere que disfrutemos la jornada. Él dijo, yo vine para que puedan tener y disfrutar su vida y que la tengan en abundancia, a plenitud, hasta que repose. Ahora, estuve en la iglesia por mucho, mucho tiempo antes de aprender algo distinto a las cosas espirituales de la vida. Yo aprendí todas las doctrinas de la iglesia. Yo seguí las instrucciones de la iglesia. Había nacido de nuevo. Había recibido a Cristo como mi Salvador. Oré para que mis pecados fueran perdonados. Yo sabía que yo iba a ir al cielo, pero una que otra área de mí era algún lío. Yo lucía por afuera como que todo estaba bien, pero había muchas cosas sucediendo por dentro de las que nadie sabía. Y lo triste es que yo no puedo recordar en esos años jamás haber oído un mensaje de mis pensamientos. No recuerdo jamás haber oído un mensaje de mis emociones. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Fue a la iglesia mucho, mucho tiempo. Quizás si nunca oyó ninguna de las cosas que le iban a ayudar en su vida práctica y diaria. Amaba a Dios, pero no amaba su vida. Y yo solo quiero ser bien clara hoy para los que están aquí, los que nos ven por televisión, de que Jesús vino para hacernos enteros y completos. A Él le importa cada área de nuestro cuerpo. Le importa cómo pensamos, le importa cómo hablamos. A Él le importan sus finanzas, le importa su vida social. Él quiere que todo en su vida le vaya bien. Y los animo a que no se conformen con la mitad del paquete o con un cuarto del paquete. Me alegro de que ha nacido de nuevo y que va rumbo al cielo, pero en realidad yo quiero que disfrute la jornada. Es parte de lo que creo que es el llamado de Dios sobre mi vida. Sí, amo ver a la gente a nacer de nuevo y que nacen de nuevo aquí, pero en realidad me gusta ayudar al cristiano que ha nacido de nuevo, pero es miserable. Porque es una cosa ser un miserable pecador y es otra cosa ser un santo miserable. Así que Jesús vino para hacernos enteros. Lucas 19.10 dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y me gusta que no solo dice que vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos, sino a aquello que estaba perdido. No solo a la persona perdida, sino que Él nos quiera restaurar a ese plan original que Dios tenía para el hombre en el jardín antes de que el hombre se metiera en problemas al hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Ahora, un par de escrituras en los Salmos que amo, las dos están en el mismo capítulo y están separados por tres versos. Pero pienso que van juntos. Salmos 63.5, el salmista David dijo, Todo mi ser será saciado de tuétano y grosura, y mi boca te alabará con labios de júbilo. Pero yo quiero que nos enfoquemos solo en la primera oración. Todo mi ser será saciado. ¡Wow! Me pregunto cuántos cristianos pueden decir eso. Todo mi ser está saciado. Estoy satisfecho. Contento. Pero si mira tres versos más abajo, en el Salmo 63.8 dice, Todo mi ser te persigue a ti. Así que vea, yo pienso que si queremos que todo nuestro ser esté totalmente satisfecho, todo nuestro ser tiene que perseguir a Jesús. ¡Mire, van juntos! Y yo no quiero que me malentiendan, no estoy hablando de hacer las obras de la carne, pero creo que en cualquier área de la vida, lo que uno saca es lo que uno invierte. Y vea, es una tontería pensar que va a tener un grande íntimo caminar con Dios si no pasa tiempo con Él. Mire, es una bobería pensar que todo le va a salir de maravilla si el único tiempo que jamás habla con Dios es cuando tiene un problema. Pero vea, si Él es el número uno en su vida y usted está listo para dedicarse completamente a Él, de lo que vamos a hablar en un minuto, entonces llegará el punto donde podrá decir, todo mi ser está satisfecho y todo mi ser te persigue a ti. ¿Sabe qué? El ser un cristiano, mire, un cristiano victorioso, no es algo de domingo en la mañana. ¿Sabe? No hay mejor lugar donde podamos estar sino aquí. Es que yo amo la atmósfera cuando nos reunimos. La alabanza, la adoración. Mire, tenemos entretenimiento aquí. Verdad, y nos reímos, lloramos, cantamos, danzamos. Mire, porque hay que ir a un club nocturno. Y claro, hay otras cosas que hacer más que asistir a reuniones y la iglesia. Pero les felicito por haber tomado un día de la semana. Por si no se ha dado cuenta, tomó un día de su semana. Y pienso que me dijeron que hay entre 6,000 a 7,000 personas aquí hoy. Y honestamente, yo no hago nada lujoso. Enseño la palabra. Así que vino porque ama la palabra. Y ama adorar a Dios. Y yo le voy a decir algo. Eso le va a traer grandes dividendos a su vida. Amén. Romanos 12, 1. Pablo, yo apelo a ustedes, pues, hermanos, en vista de todas las misericordias de Dios, a que hagan una dedicación decisiva de sus cuerpos. Iré despacio. Presentando todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo. Todos sus miembros y facultades. Su mente, su voluntad, sus emociones. Sus pies, sus manos. Sus ojos. Como un sacrificio vivo. Santo, devoto, consagrado y agradable a Dios. Y luego dice esto. Que es su razonable, racional, inteligente servicio y adoración espiritual. Y Dios dice, ah, por cierto, no pido mucho. Esto es muy normal. Es cristianismo básico. Que se dedique enteramente a Dios. A veces en la mañana, cuando salgo a caminar, me levanto y paso tiempo con Dios y camino. Y me gusta orar mientras camino. Y confieso la palabra, ya sabe, lo que venga a mi mente. Entonces, a veces digo, Dios, yo me dedico a ti hoy. Y a menudo sigo por una lista. Te doy mi boca, mi mente. Te doy mis manos. Te doy mis pies. Te doy mis ojos. Dios, no miraré nada que tú no quieras que yo mire. No voy a decir lo que tú no quieras que diga. Bueno, ¿soy 100% exitosa todo el día? No. Pero el deseo de mi corazón es lograrlo. Y vea, eso es lo que Dios ama. Él ama a una persona que tiene un corazón, que apasionadamente le sigue y que dice, yo no me voy a dar por vencido, ni me rendiré, ni seré un cristiano a medias o tibio. Yo voy a perseguirte con todo mi corazón. Y le digo la verdad, si Jesús viniera mañana y usted no hubiera crecido hasta la perfección, Él no estaría ni un poco desilusionado con usted porque lo que a Él le agrada es que esté prosiguiendo hacia esa meta. Amén. Así que estoy orgullosa de que están aquí hoy porque me muestra que toma todo en serio. Algunos pidieron el día libre, viajaron. Otros podrán estar aquí toda la conferencia. Y le digo que eso le traerá grandes beneficios. Así que les voy a preguntar. ¿Están listos? Mire, no tiene sentido decir sí, si no es en serio. Está listo para abrir su vida entera a Jesús. Mire, está realmente listo para entrar y poner todo delante de Él y decir, Bueno, Señor, si hay alguna cosa que estoy haciendo que no te gusta. Oh, sí, vamos a hablar de eso. Si hay algo que estoy haciendo que no te gusta, si tú me lo muestras y me ayudas, estaré dispuesto a sacrificarlo para tener más de ti en mi vida. Vea, Dios nunca nos pide que dejemos algo si Él no piensa reemplazarlo con más de Él mismo. Amén. Y las cosas a las que nos aferramos son las cosas que nos hacen miserables. Pensamos que es lo que necesitamos, pero es como un espejismo. Es como esa persona que está en el desierto que piensa que de agua y cuando llega allá no hay nada de agua. Mire, vemos cosas. Ay, tengo que tener eso. Ay, tengo que tener lo otro. Y luego nos preguntamos por qué aún somos miserables. Yo apelo a ustedes para que se dediquen decisivamente. Así que es una decisión que lleva la dedicación y preséntese como un sacrificio vivo. Sí, la palabra sacrificio está en la Biblia. Como sacrificio vivo. Él no quiere un sacrificio muerto ya. Él recibió eso bajo el antiguo pacto. Ahora quiere sacrificios vivos. Personas que saldrán al mundo y mostrarán a la gente que es en realidad tener una íntima relación con Dios a través de Cristo y lo que es en realidad estar lleno de la vida de Dios. Bueno, así que quieren dedicarse, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hoy les voy a hablar acerca de ser espiritualmente saludables. Porque si su espíritu no está bien, ninguna otra área en su vida jamás estará bien. Porque vea, Dios quiere que le dediquemos todo. Dije que Él quiere que lo dediquemos todo. No solo una parte, sino todo. Así que para ser espiritualmente saludables, obviamente lo primero es que debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Es el principio. Así que, ¿qué significa ser nacido de nuevo? Bueno, uno nace de nuevo por dentro. Su espíritu es hecho nuevo. Dios viene a vivir en su espíritu. Y usted viene a ser la casa de Dios. Ahora, eso para mí es algo asombroso. Y hablaremos de eso un poco más cuando hablemos del cuerpo. Dios vive en usted como creyente. Pero a mí en particular me gusta primero de Juan 3, 9. Así que compartiré de eso cuando hable del nacer de nuevo. Nadie nacido de Dios o nacido de nuevo, deliberadamente sabiendo y habitualmente practica el pecado. Ahora, no dice que nunca peca, sino que dice que no vive habitualmente sabiendo. Habiendo, a propósito, un estilo de vida de pecado. Uno no puede hacer eso ya más si verdaderamente nació de nuevo. Y si alguien dice que es cristiano y hace eso, entonces algo anda mal. Porque uno recibe una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios viene a morar en uno. Recibe un nuevo corazón. Así que simplemente no puede seguir haciendo todas las cosas que los demás hacen. No puede seguir haciendo todo tipo de cosas impías. Porque sí. Y no es solo porque sean malas y Dios no quiere que las haga. Es que no las puede hacer porque no es su naturaleza el seguir haciéndolas. Así que no puede estar a gusto con eso. Ahora, no estoy diciendo que nunca va a pecar. Claro que va a pecar. Y tal vez hay cosas que son ataduras en nuestra vida. Y toma tiempo el hacernos libres de ellas. Y hay misericordia para todas esas cosas. Pero solo digo que se ha nacido de nuevo. Entonces, no puede solo vivir en pecado y ser feliz con eso. No se puede. Digo, si pensaba que era miserable en su pecado antes de nacer de nuevo. Solo espere a que Dios viva dentro de usted y siga pecando para que vea lo que es ser miserable. Amén. Uno no puede seguir viviendo ese tipo de vida porque la naturaleza de Dios habita en uno. Ahora, yo amo como lo dice la Biblia amplificada. Su principio de vida, el divino semen, permanece permanentemente dentro de él. Y él no puede practicar el pecado porque ha nacido o fue engendrado de Dios. Ahora, ¿qué es el divino semen? Ahora, todos sabemos que cuando una mujer se embaraza, el espermatozoide de su esposo es plantado en su vientre y se embaraza con un hijo. Ahora, a mí me gusta esta traducción porque lo dice de la forma más clara posible. Jesús, viéndolo de esta manera, sería el hijo de Dios, el esperma divino de Dios. Cuando uno nace de nuevo, él viene a vivir dentro de usted. Él es plantado en el vientre de su espíritu. Y yo amo decirlo de esta forma, no trato de ser chistosa ni rara ni nada por el estilo, pero pienso que cuando uno nace de nuevo, se embaraza, por decirlo así, de todo lo que es Dios. Él está en usted. Su gozo está en usted. Su paz, su justicia está en usted. Su santidad está en usted. Usted está simplemente llenísimo de cosas buenas. Es, usted es asombroso. Y muchos de ustedes ni lo saben aún, ni saben lo asombrosos que son. La unción está en usted. La presencia de Dios está en usted. El poder está en usted. Mire, usted tiene lo que se necesita para vivir una vida asombrosa y para hacer cosas asombrosas. Pero el diablo no quiere que lo sepa. Así que vea, no importa lo que tenga. Y yo le digo que ya lo tiene. Si ha nacido de nuevo, lo tiene. Hay una canción que le enseño a la gente. Lo tengo, lo tengo. Sí que sí, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. No soy una gran cantante, pero ahí está. Deje que esa cancioncita se le meta en la mente y cantará. Lo tengo, lo tengo. Yo sí, que sí, lo tengo. Y eso es mejor que andar buscándolo toda la vida. Vea, eso ni funciona. Yo lo estoy buscando, lo estoy buscando. Sí que sí, que lo estoy buscando, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Mire, eso me cansa, solo tratar de cantarlo. Pero cuando digo, lo tengo, lo tengo, yo sí que sí, lo tengo. Y vea, usted lo tiene. Dios está morando en usted. Así que cuando Él venga, todo lo que Él es, vendrá. Pero así como cuando una mujer se embaraza, se emociona de la misma forma que un nuevo creyente. ¡Ajá, ajá, ajá! Pero mire, cuando ella recién se embaraza, una de las cosas que la gente dice, bueno, la verdad, no te ves embarazada. Bueno, es lo que la gente nos dice muchas veces, apenas empezamos a servir a Dios. Bueno, tú no te ves diferente, no has cambiado. No te ves diferente. Pero vea, Dios ve el fin desde el principio. Y todo lo que Él hace, empieza como una semilla. ¿Verdad? Y a medida que la riega con la palabra, ¿verdad? Ay, esto es tan emocionante. A medida que la riega con la palabra, y el sol brilla sobre usted. Sí, usted lo entendió. Y de repente, ¿sabe lo que dice la gente? Lo veo, lo veo, de veras sí lo veo. Y eso es lo que queremos. No queremos solo saber que lo tenemos, pero que nadie más crea que lo tenemos. Queremos que la gente vea a Dios obrando a través de nosotros. Y eso viene por hacer preciso lo que están haciendo hoy. Eso viene al pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo adorando a Dios, pasar tiempo estando en una atmósfera ungida, y confiar que Dios está trabajando en uno y cambiando a uno de gloria en gloria. Amén. Amén, déjele a Dios un gran grito. Ahora, yo pienso que la obediencia, que es de lo que tenemos que hablar hoy, ¿verdad? Vamos a tener que revisar eso. No podemos entender esto si no obedecemos. Y sabe, todo iba bien para Adán y Eva en el huerto antes de desobedecer a Dios. Y Dios estaba tratando de hacernos volver donde estábamos antes de ese lío. Y Dios sopló en Adán el aliento de vida, pero era, y tenemos que entender, la calidad de vida que Dios nos ha dado. Vea, no es solo decir, sí, estoy respirando, y quiere decir, estoy vivo. La vida que Dios nos ha dado viene de la palabra soe, que significa vida tal como la de Dios. Esa es la clase de vida que está en usted. Cuando uno nace de nuevo, uno recibe la clase de vida que Dios tiene dentro de uno. Y amados, eso le pondrá una sonrisa en el rostro, no importa cuántos problemas tenga. Se aprende a enfocarse en lo correcto. Y Dios dijo, si comen del árbol del cual les digo que no coman, dijo, pueden hacer todo lo demás, pero una cosa no quiero que hagan asombroso, ¿ah? Pueden comer de todo árbol en el huerto, coman lo que quieran libremente, solo no toquen ese. Pero ya saben, es asombroso que el que no se supone que toquen, la única cosa que no se suponía que hicieran, claro, pues Satanás les mintió y los tentó. Y ellos se rindieron, y Dios dijo, si hacen lo que les digo que no hagan, de seguro morirán. Bueno, él no intimó que iban a caer muertos de una y dejar de respirar. Quiso decir que esa vida que estaba dentro de ellos, esa vela que estaba en ellos, se iba a oscurecer. Y Adán estaba tan lleno de vida, y corroboré esto hoy para estar segura. Vea, él no solo no murió, él vivió unos 830 años más. Él tenía tanta vida en él que tomó casi unos mil años para que el diablo les enseñara cómo morir. Vivimos a un paso más acelerado en estos días. Amén. Digo, Adán tuvo su tercer hijo a los 130 años. Mire, por favor. 130 años y él apenas está empezando su familia. Quiero que entiendan la vida que él tenía dentro de sí. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube.